Hola amigos, ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a su programa con Viajo México TV. ¿Cómo te ve? ¿Qué es de televisión? No me dijiste, me había puesto más guapa, más fashion, maquillaje, todo lo demás. Freddy. No, amiga, es Viajo México TV porque con Viajo México todos viajan. Y bueno, ya están viendo a quién tengo de invitadas. Ahora sí que un programa estelar aquí, vísperas de Navidad, con una belleza, ahora sí que la más bonita del medio turístico, así lo voy a, así lo voy a manejar, nuestra amiga Ceci Gómez, que viene del Hotel Cheratón, bienvenida, amiga. Muchas gracias, Freddy, muchas gracias, es un placer, amigos, buenas noches a todos, me da mucho gusto saludarte, estar aquí contigo, la verdad, siempre, Freddy, yo hemos sido, pues, muy buenos amigos, la verdad. Sí. Independientemente del profesionalismo con el que trabajamos, pero sí, este, me invitó y dije, ay, sí, al we wish you venimos, o sea, al Merry Christmas. Sí, ya, mañana es veinticuatro de diciembre, y luego Navidad, y mira, bien ad hoc navideños aquí, ¿Verdad? Felices porque, bueno, se nos vino el año, ahora sí, rapidísimo. Rapidísimo, otra vez, bueno, el año pasado fue un año atípico, como le llamábamos, este año estuvo un poquito de todo, ¿Tú cómo viviste este dos mil veintiuno? Pues muy bien, un poquito más ya de reactivación, vamos a hablar en el medio turístico, la verdad, a mí también en lo personal, con muchos compromisos, saliendo esto, el otro, el trabajo, como que se, ya lo tomamos normalmente, y entonces, sí, se me pasó muy rápido. Y sí, como dices tú, definitivamente, es sorprendente, mañana es Navidad, así es que increíblemente, seguimos trabajando para que vean qué lindos somos, a pesar de que nosotros no tenemos vacaciones, ¿OK? Pero no estamos protestando, ¿Eh? Estamos bien contentos, vean, bien contentos. Yo después del programa me voy a ir a la posada de mi familia, porque hoy hacemos una posada familiar nosotros, padrísima, ya mañana es la cenita, y el veinticinco, pues yo así que abracitos por donde quieran. Ay, qué padre, sí. Tú qué haces, tú qué haces, entonces. Yo, nosotros también generalmente, nosotros festejamos en familia, efectivamente, pero hasta el día veinticuatro, cenita, generalmente mi hermana es buena chef, a pesar de que, además de ser abogada, este, nos va muy bien, entonces, cenamos en familia, somos una familia pequeña, pero siempre, siempre, siempre es como algo que siempre tenemos como la, como los Gómez, que es nuestra responsabilidad, ir a cenar todos juntos. Y es la de nosotros los Gómez. Nosotros los Gómez. Efectivamente, gente, vaya, calla, pero sí, y generalmente siempre nos juntamos, hacemos nuestro intercambio navideño, ya sabes, estas cosas, pero es muy padre, la verdad, reunirse en familia, claro, con su sana distancia, y seguimos cuidándonos, en el caso de nosotros, yo me imagino que tú también, tus papás, lo que sea, ya son adultos mayores que de repente dices, hay que cuidarlos, ¿no? Así es. Bueno, es un tema interesante porque todavía de repente nos sentimos muy relajaditos, pero bueno, hay que seguirnos cuidando, es el nuevo cambio del que tenemos que ya adaptarnos un poquito, y realmente, pues este año, bueno, el año pasado estábamos como que en primera, ¿no? Ya este año metimos un poco a tercera, y nos viene el dos mil veintidós, vamos a meter ya cuarta y quinta, ¿no? Por favor, hay que arrancar con todo, como dicen. Y bueno, para los que no conocen a nuestra belleza que tenemos aquí en el estudio, se llama Cecilia Gómez, 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 Cecilia Gómez, es que Gómez, no, Gómez, Gómez, es que por ahí decía, ¿cuáles fueron los primeros apellidos del del planeta? Dicían, Pérez, yo decía, como yo soy Pérez, digo, fue Pérez, que decir, que dijo Dios, si comes de esa manzana, Pérez serán, y pues todos fuimos Pérez, ¿no? Pero no, ahora si dicen, si Gómez, de esa manzana, Pérez serán, entonces ya Gómez y Pérez, ¿no? Me parece, me gusta la la mezcla. Pero bueno, este dos mil veintiuno fue un año, para mí en lo personal, muy interesante, la verdad, un año que me enseñó a hacer cosas e innovar, buscar, afianzar, sobre todo, lo que estoy haciendo, lo que es parte de mi trabajo, lo que me gusta, de hecho, en este año nace este programa para ustedes, y bueno, hemos hecho muchas cosas que yo sé que algunos, pues sí, estábamos un poco más deprimidones por todo lo que ha pasado, pero sin embargo, eso te motiva a reinventarte, ¿no? ¿Tú qué hiciste, Ceci? La famosa palabra exactamente, reinventarnos, esto es muy importante, ¿de acuerdo? Para tener esta reinvención de nuestra persona, de nuestros propios trabajos, de nuestras familias, de nuestros espacios, si es cierto. ¿Cuesta un poquito de trabajo? Sí, porque muchas cosas las hacemos por hábito, ¿no? Porque nos salen hasta naturales, y nos vimos un poco frenados, sí, también lo acepto, mucha gente lo, cada persona lo asimila de diferente manera, dependiendo de su de su, ahora sí, de su personalidad, pero es importante sí tratar de reinventarnos, tomar las cosas con tranquilidad, y algo que yo sí quiero decirlo, aunque no estamos en medio turístico, y qué bueno que esto sea reactivado y todo, como dicen, y no quiero hacer este anuncio de televisión, pero es cierto, no bajemos la guardia, sigamos cuidándonos, sigamos teniendo nuestras precauciones, primero que nada por nosotros mismos, por nuestras familias, y claro, por ser empáticos con nuestro entorno, esto es bien importante, mucha gente, a mí que me importa, todo me sale bien, yo estoy a gusto, a la fregada, ¿no? Pero no, mucha gente lo que tenemos que pensar es ser empáticos, ¿sí? Y a veces cuesta trabajo porque pues sí, a veces nuestro tema humano nos lleva a decir primero yo y después yo, ¿no? Pero en estos momentos sí necesitamos ser un poquito más empáticos, no hablo exclusivamente por la Navidad, claro está, sino por lo que estamos viviendo en el entorno de esto del COVID, ya ven, ya salió la nueva, ahora sí que la nueva cepa, Omicron, entonces esto hay que tenerlo, tranquilidad, seguir tratando de vernos con familias, sí, con nuestra sociedad, sí, pero cuidémonos, ¿de acuerdo? Hay mucha gente, yo he visto muy descarriada mucha gente, la verdad, digo, no hay que señalar, simplemente te das cuenta, vas a un centro comercial o alguna cosa, y besa a mucha gente, calma, ahorita. No, no, me estoy escondiendo a la gente. Sí, entonces si hay que cuidarnos, chicos, es todo así como el tip, ni siquiera es consejo, porque nadie me pidió que les diera un consejo, es un tip, nada más. Muy bien, Ceci, pues bueno, ya supieron ya, de una excelente persona aquí, nuestra amiga Ceci, que como sabemos todos, es Ceci Gómez, ya no es Ceci Riu, porque por la única como Ceci Riu, ahora Ceci Sheraton, ya hace tres años, ¿verdad? Voy a cumplir tres años ya, si Dios quiere, el próximo año, este, con esta nueva marca, Sheraton Bugambilias Puerto Vallarta, estoy muy contenta, ha sido un cambio, después de cortos diez años en Riu, digo, y entiendo que muchas personas todavía me relacionan en el medio de esta forma, lo cual agradezco profundamente, pero ahora, por favor, cuando vean esta linda carita, como dice Freddy, este, acuérdense que somos Sheraton. Sí, lo que pasa es que Ceci, cuando se entrega a un trabajo, a una función, lo hace de corazón, se pone la camiseta, y de verdad, hasta se tatúa casi casi el nombre del hotel al que representa, y así lo hizo durante muchos años con Riu. Bueno, y con más hoteles, ahí platicamos desde hace cuánto tiempo estás trabajando en este medio turístico, bueno, por algo tiene la experiencia que tiene, por algo es la persona que es y tiene lugar en el medio turístico que tienes. Muchas gracias, Freddy. Bueno, amigos, el hecho de platicarles rapidísimo desde, digamos, que ahora sí, lo que yo he hecho durante estos cuartos, pocos años, ha sido bastante. Pues yo empecé realmente en la Asociación de Hoteles y Moteles de Puerto Vallarta, la verdad, y bueno, ahí fuimos creciendo. De mis hoteles importantes fueron, vamos a hablar desde Canto del Sol, nosotros posicionamos Canto del Sol y Villas en aquel entonces, el segundo hotel que yo trabajé. Ahí te conocí. Sí, ahí, ahí trabajé, luego unos, estuve un poquito de tiempo, aunque no lo crean para San Marino también, bueno, San Marino y todos los hoteles de la zona central, ¿de acuerdo? Ahí estuvimos trabajando, y finalmente, bueno, estuve, donde más tiempo he estado es en Hoteles Riu, cortos, diez años, casi once. Occidental. Este, occidental, ah, en occidental, sí, cierto, y saludos a Juan Pablo, Juan Pablo fue mi jefe por nueve meses, no tenga que ver con un embarazo, pero curiosamente fueron largos nuevos meses, ¿no? O sea, y finalmente exactamente con Hoteles Riu, y bueno, ahorita, toda la vida, si se fijan, mi vida ha sido hotelera, gracias a Dios, y ahorita estamos en Sheraton en Bugamilas, Puerto Vallarta, próximos a cumplir tres añitos, muy contentos, participando en esta marca, y que es muy diferente a todo lo que yo había hecho durante diez años, mencionando. Perfectísimo, Ceci, pues, bueno, ya tomando el tema de Sheraton, realmente que para mí es una, es un hotel que me genera mucho respeto por todo lo que ofrece, todo lo que nos da, me gustaría que nos platicaras del hotel, pero, ¿qué te parece si primero vemos algo? ¿Qué traemos del hotel? Bueno, lo vamos a proyectar por aquí, véanlo, es un video, es de los más nuevos que tenemos, y que para que vean toda la remodelación del hotel, chéquenlo bien, estamos súper bonitos. Así que, vayan a verlo y ahorita platicamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y con toda esta trayectoria, creo que merecemos un brindis por eso. ¡Ay! Yo veía esta que dije, se está calentando. No, bueno, es que estamos de festejo, la Navidad, el cierre del año, realmente, el tenerte aquí. Ay, gracias. Y de verdad, estar con nuestros amigos que nos siguen, que están con nosotros, por ustedes amigos, también, por todos, saludas. Con este vino tinto, riquísimo Salud para todos Ay, está súper rico Si se estaba calentando, hay que tomarlo más Ay, rico Listo Muy bien, pues felicidades, mi estimada Cecil Realmente, se nota Realmente la trayectoria que has hecho Durante todo este tiempo Y bueno, representar a un hotel como la marca Sheraton Bien, digna de ti, de verdad Ay, muchas gracias, Feri Pues déjame comentarte algo muy importante Nuestro hotel acaba de cumplir Jóvenes 41 años 41, pero les digo Casi mi edad Siempre que promociono esto, les digo 40 años, pero véanme todavía Y yo así como que estoy diciendo mi edad Pero bueno, jóvenes 41 años Como les digo, estamos totalmente remodelados Esto es muy importante Es decir, nuestro hotel ha sido No nada más le pusieron así la manita de gato Ni la zarpa de león, no Una transformación Y me gusta mencionarlo así, chicos Porque nuestros amigos que nos ven Que pueden decir, bueno, yo conozco este hotel Desde hace muchos años O hace muchos años que no he ido Si en los últimos, digamos, dos años No has ido a nuestro hotel No lo vas a conocer Está totalmente transformado, ¿de acuerdo? Esto es muy, muy, muy importante Les va a gustar Si a ustedes alguna vez Dijeron, ay, ¿sabes qué? A mí me encanta el brunch dominical del Sheraton Ahorita está súper bonito Mejorado Ay, qué bueno La verdad que son cosas de tradición Que, ¿cómo se llama? Nuestro hotel Sheraton maneja, ¿no? Esto del brunch, etcétera Los alimentos siempre van a ser premium Y me gusta mucho presumir esto de la remodelación, chicos Porque de verdad es un hotel Muy grande, impresionante De tradición, efectivamente De toda la vida Pero sí es importante que ustedes sepan Que estamos como nuevos ¿De acuerdo? Casi nuevos, vamos a decirlo de alguna forma Porque, insisto No fue manita de gato, ¿eh? Fue una transformación de nuestro hotel Sheraton Bugamillas Puerto Vallarta Me consta, ¿eh? Me consta realmente Yo he tenido la oportunidad De llevar grupos de convenciones De hecho muy grandes Y realmente el hotel ha tenido la capacidad Para, ahora sí que Para llevar a cabo el evento Sin ningún problema Se denota Se demuestra realmente Ese sentido de compromiso Que tiene todo el personal del hotel Las instalaciones Y aparte me enamoré de los colchones, amiga Ay, sí Ese es un tema muy importante Pues miren Dos cosas que quiero comentar Lo que acabas de decir Tenemos mucho personal De muchos años De verdad que están comprometidos Como bien dices Puesto con su camiseta ¿De acuerdo? En donde tenemos gente Que es hasta de tercera generación Tenemos un caso muy en particular Que quiero compartírselos Porque estamos entre amigos Sí Vamos por la tercera generación Uno de nuestros bellboys Sí Estaba su papá Ahora está, digamos El hijo Sí Que es honor Y ahora Entra nuevamente Digamos la tercera generación El nieto Entonces el nieto Exactamente Entonces esto es muy bonito Porque la gente realmente Se enamora de nuestro producto Es más Tú llegas y mucha gente Ya te conoce Y te sientes como en casa Ustedes saben que nuestros clientes Deben de sentirse en casa Para que sean clientes repetitivos ¿No? En el caso de las camas Vamos a hablar de nuestras camas El colchón de las camas Efectivamente El colchón y todo Te abrazan Son maravillosos De hecho nuestras camas Están clasificadas por la triple A Como cinco diamantes O mucha gente las conoce Como las camas de las nubes Las camas así muy cómodas Que te abrazan efectivamente Pero sí Nosotros lo que es Los colchones Sábana, edredón Las almohadas Todo esto Hace un producto O un todo Que a la hora de la clasificación Insisto Somos cinco diamantes Entonces nuestras camas Y tienen marca Nuestras camas Tienen una marca Que se llaman Ay, espéreme Ahorita se me fue Ay, perdón, perdón Ahorita te lo digo Es el alcohol Discúlpenme Pero tienen marca registrada También Esto es importante Ay, discúlpenme Pero esto es muy importante Dicen que decirles Porque cuando vas de vacaciones O nosotros que manejamos Grupos de convenciones Que manejamos bodas Saben que también Somos expertos en bodas Si es importante Que por ejemplo La novia descanse A gusto Y al día siguiente Este radiante Enlajadita Vacaciones Cuando nuestros huéspedes Duermen tranquilamente Cómodamente Sí Al día siguiente Todo lo van a ver Muy bonito Y lo van a disfrutar más Sí Las personas que van de convención Pues tienen todo un día De mucho trabajo De estar en convención Encerrados Etcétera Sí Entonces cuando van a descansar Y duermen bien Al día siguiente También están perceptivos A su trabajo Entonces Aunque no lo crean Es muy importante Que nuestros huéspedes Tengan un descanso total ¿De acuerdo? Esto es muy importante Así es que Ya lo dije Pues sí Aparte yo ya lo he experimentado De verdad Cada que he ido a Sheraton Bueno a mí me fascina Sheraton Y cada que voy Me tratan Así que como rey Como si fuera el más importante Y me doy cuenta Que todos son importantes Así tal cual A toda la gente Lo hace sentir importante Y bueno pues ahora sí Es para repetir Y regresar Y aparte Sí Tenemos nueva plataforma Amigos Para que la chequen www.viajomexico.com O www.viajomexico.mx Realmente por ahí Pueden entrar A hacer sus reservaciones Ver todo lo que estamos subiendo De hecho Los programas Como este También aparecen En nuestra plataforma A través de redes sociales En Viajomexico Oficial Y en YouTube También en Viajomexico Oficial Así que amigos Ya saben Nos pueden ver por muchos lados Si no nos quieren ver Es porque no quieren De verdad Pero Y ahorita con este Outfit que traigo Me van a ver a fuerza La verdad Y bueno A nuestra amiga Ceci Gómez Oye Ceci ¿Y tú qué le pediste Al Niñito Dios por cierto? Ya has pasado mañana Ya creo que ya estoy Muy grande para eso Pero sí Si hiciera una cartita Navidad para Niñito Dios Como bien lo mencionas Por supuesto Pediría Para todos nosotros Primero que nada Salud Y hablo de nosotros Todos O sea todos Nosotros Los que nos están viendo Nuestros amigos Todo el mundo Salud ¿Sí? Espero que Salud 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 Vendemos salud Perdón Bueno También salud física Este Y espiritual Digamos de alguna forma Claro que sí Esa reunión familiar ¿Sí? Que estés con tus amigos Con tus seres queridos Efectivamente Y bueno También es importante Que Dios nos dé trabajo Que el próximo año Esto se reactive Para todos No solo para el turismo Para que podamos De alguna forma Todos participar Ser parte de esta economía Etcétera Pero este Y que tengamos mucha certeza También el próximo año ¿No? De qué va a pasar Y no estar con esa expectativa Triste Etcétera Y bueno Yo creo que esos serían mis deseos O lo que realmente le pediría A Niñito Dios Este En caso para Para todos nosotros Y bueno Algo para mí Nada más ¿Sí? Bueno Seguiré en Sheraton Bugambilia Si Dios me lo permite Ah yo también quiero algo así Yo quiero Minimumas tres veces Ir a Sheraton El próximo año Por favor Sí Sí No yo la verdad También deseo de corazón En este 2021 Que está concluyendo En esta Navidad En esta época Ahora sí navideña Tener un poco más Acercamiento a ustedes Amigos Que tengamos Esa amistad Que podamos compartir Más cosas Que realmente Esto que ha pasado Y que seguimos viviendo Es parte de que Juntos trabajamos Juntos hacemos cosas Vamos a hacerlas más fuertes ¿Sí? La unión hace la fuerza Por ahí dice ¿No? Y de verdad Los países que han crecido más Como Japón Que han hecho cosas interesantes Porque se juntan Se unen Y juntos hacen las cosas Creo que esa es la clave Para eso Yo la verdad Me gustaría Poder tener más acercamiento Con cada uno de ustedes Amigos Ese es mi mayor deseo En esta Navidad Y bueno Para ello También quiero compartirles Otro regalito Que les hice Este mensaje Que le vamos a hacer A través de este video Todo nuestro equipo De Viajo México Todo Ahora sí que Cada persona Cada Parte de Lo que es la empresa Es para ustedes Es por ustedes Y realmente Viajo México No sería tampoco nada Sin mi personal Que de verdad Colabora conmigo Sin los amigos hoteleros También Sin Ustedes amigos Agentes de viajes No le darían esa fuerza Viajo México Viajo México No existiría Y por ello Quiero compartirles Este video de agradecimiento Vamos a verlo ¿Qué tal? Soy Alfredo Pérez Su amigo Y quiero agradecerles Que hayamos concluido Este año 2021 Con todos los éxitos Y logros Que hemos Juntos Hecho Realmente Ha sido un año complicado Pero lleno de cosas Favorables Para todos Hemos vivido experiencias Fans Eventos Y muchísimas cosas Por eso vamos a festejar Y juntos Realmente Darnos ese abrazo Y recibir este próximo año Con ese amor Con ese cariño Como lo es La familia Viajo México Para Viajo México Ustedes son lo más importante Nuestros amigos Nuestros clientes Nuestros proveedores U hoteleros Nuestros prestadores De servicios Y sobre todo El personal Que conforma Esta gran empresa Por eso Vamos a celebrarlo Y juntos A festejar Jingle bell Jingle bell Jingle bell rock Jingle bell's time Jingle bell time Dancing and prancing In jingle bell square In the frosty air What a bright time It's the right time To rock the night away Jingle bell time Is a swell time To go gliding In the one horse sleigh Giddy up Jingle horse Pick up your feet Jingle up Around the clock Mix and a mingle In the jingling feet That's the jingle bell rock Jingle bell Jingle bell Jingle bell rock Jingle bell chime In jingle bell time Dancing and prancing Jingle bell Jingle bell In the frosty air Got a bright Tuvimos diferentes Participaciones En fans En eventos En venta de grupos Y una gama De opciones Que el Viajo México Les ofreció a ustedes Y que gracias a ustedes Hicimos esa fuerza Y de la misma forma Esperamos que este próximo 2022 Seamos mejor Más fuerte Porque finalmente Somos esa gran familia La familia Viajo México Con mi burrito Sabanero Voy camino de Belén Con mi burrito Sabanero Voy camino de Belén Si me ve Si me ve Si me ve Voy camino de Belén Si me ve Si me ve Voy camino de Belén El lucerito Mañanero Ilumina mi sendero El lucerito Mañanero Ilumina mi sendero Si me ve Si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven Voy camino de Belén Con mi cuatrico voy cantando Mi burrito va tratando Con mi cuatrico voy cantando Mi burrito va tratando Mañanero Ilumina mi sendero El lucerito mañanero Y es así como Viajo México Les desea una muy feliz navidad Y un próspero año 2022 ¡Feliz Navidad! El lucerito mañanero Ilumina mi sendero El lucerito mañanero Ilumina mi sendero Si me ven, si me ven Voy camino de Belén Si me ven, si me ven Voy camino de Belén Con mi cuatrico voy cantando Mi burrito va tratando Con mi cuatrico voy cantando Mi burrito va tratando Si me ven, si me ven Voy camino de Belén Si me ven, si me ven Ay, me encantó Tú siempre tienes esos detalles Super lindos para la gente Siempre tan expresivo Me encantó que tengas A todo tu equipo Eso es bien importante Y todos así bien bonitos Medio ridículos con su gorro Ay, te ven super bien Muy bonito Eso de ridículos Así nos hemos tomado Yo vengo ridículo El día de hoy Bueno, ridículos no te ofendas Me refiero a que se ven chistofillitos No, no me ofendas Lo digo bien padre Porque te presta Te presta En la época también Para hacer muchas cosas bonitas De repente Por ahí ya hemos visto La película del Grinch O del que viaja Del señor Scott Rich ¿Cómo se llama que viaja? Por las épocas de la Épocas de la Navidad Pero de su vida En donde efectivamente Al final Nos invita un poquito A reflexionar A lo mejor Muchos dicen Ay, qué cursi la Navidad ¿Verdad? Yo tengo aquí un amigo Que es bien grinch Que está atrás de la cámara El Grinch De la oficina No te gas No, no, no Que no se vaya a enojar Martín Bueno Salud Martín Salud Martín Oye, pero aquí está con nosotros ¿Verdad? Bien que está con nosotros Cuidándonos aquí Pero sí, realmente Es una época bonita Es una época colorida Es una época Que te ayuda A reflexionar un poquito Yo sé que algunos Nos ponemos de repente Tristes porque Asimilamos la Navidad Como Tengo dinero para regalos Soy feliz No tengo dinero Soy triste No, realmente Si le damos el verdadero sentido A esta época De reflexión De amor De poderle llamar a alguien Y decir Oye, te quiero No te hablen todo el año Pero este año Te quiero decir que te quiero Que eres una persona importante En mi vida Háganlo de verdad Creo que eso va a valer más Que un regalo O cualquier otro Compartir tu tiempo Ahorita lo que tenemos Mucho que hacer Es compartir nuestro tiempo Que sobre todo Yo creo que eso Es un excelente regalo Que este De repente Aunque decimos Ay, este El mundo nos lleva Etcétera Así La cotidiana Cosas que hacemos Perdón Sí, de repente De repente se nos olvida Compartir tiempo Incluso con nuestros seres queridos Que están cerca de nosotros ¿No? Entonces imagínate Que de repente A tus amigos Etcétera Este Yo creo que es mucho Compartir tu tiempo Anda volteando para abajo Porque yo sí te traje un regalito Nomás que no sé dónde está Creo que lo dejé por acá Y yo Digo yo Yo te hablo para decirte Te quiero Eres lo máximo Pero también Feliz Navidad Muchas gracias Los chocolatitos Son light Esto siempre es importante Es el que son light ¿De acuerdo? Y claro Porque no es un tarro cervecero ¿Me conoces? Mira Los dulces son adorno Pero yo sé que Le va a encantar Esta taza Para su chelota Como dicen ahí Muchas gracias Mi Freddy La verdad es que Tú siempre has sido Muy detallista conmigo Más allá Como insisto De nuestra amistad Que son de muchos años Ahora que estás En este contexto Ya de profesionalismo De trabajo Siempre has hecho Bueno mancuerna Siempre Trabajado bien Entonces somos buenos amigos Muchas gracias A ver Degrésales Que te cuidan Realito Un ratito Sí Por favor Muchas gracias Pero bueno La idea Es un regalo significativo Realmente Pero es precisamente eso Compartir Compartir Acabo de decir algo interesante Yo estoy con mi familia Comparto la cena con mi familia Que es la parte más importante De mi vida La familia O no sé Su pareja O alguna persona Que tengan Cercana Realmente Díganles Que lo quieren Díganles Le expresen Lo que sienten Y ese va a ser El mejor regalo Te quiero amiga Yo también te quiero Vamos a llorar Salud por eso No me sale la risa Hasta que Salud Salud amigos Ay sí Y la verdad Yo también me siento Muy contento Porque tengo muchos amigos Atrás de cámara Yo sé que hay algunos amigos Importantes Que me han fortalecido También en Viajo México Agencias de viajes Que son Muy solidarias Con un servidor Yo sé que bueno Como empresa De repente tenemos Algunos altibajos Pero finalmente Siempre hay ese acercamiento Con uno Para decirme Alfredo Necesito esto Oye Alfredo Te sugiero esto Oye Alfredo La verdad es que falló esto Pero yo tengo la confianza En ti En tu empresa En lo que representas Y de verdad Ustedes si eso vale más De verdad Mucho más Y bueno Hace 11 años Que Viajo México Ya tiene Esa presencia Esa presencia Y esa fortaleza Para que nuestros amigos Sigan confiando En cada uno En cada cosa Que hacemos aquí En Viajo México Así es Mira acabas de comentar También algo muy importante Estos lazos de amistad Sí Crean confianza Sí Y de alguna forma Cuando tenemos lazos de amistad Incluso con nuestros agentes De viajes Con ustedes como operadores Nosotros que somos hoteleros Que somos equipo Yo siempre he dicho Que esto es una Es una terna De equipo Que es el operador Nuestras agencias de viajes Y amigos Y bueno Nosotros como hoteleros Pero también es muy importante Tener esa lazos de amistad Que nos permite Darnos confianza El respeto Sobre todo también Pero esa confianza Oye necesito Ese apoyo Que acabas de mencionar Es importante Tener el apoyo De En nuestro caso Como hoteleros Ustedes Como operadores mayoristas Que siempre Siempre nos están apoyando Que siempre nos están promocionando Que nos invitan Este tipo de programas Que está súper padre Que la verdad Me sacaste un sustote hace rato Pero bueno Está bien Y bueno La verdad Esto es trabajar en equipo También Es importante Sí Y apoyarnos Esto es maravilloso Así es amigos Esto ya saben Acérquense a Viajo México Vean todo lo que estamos haciendo Acérquense a Encher A Tomugambilla A través de Viajo México Y si tienen alguna También alguna cuestión Por ahí una duda Un grupito por ahí interesante O algo No duden también En hablarle a Ceci Gómez Para que si les puede asesorar más Aunque lo traigan Con Viajo México Podemos tener esa sinergia Para cerrar nuestra venta Yo sé que vivimos de las ventas Realmente es parte Del negocio que estamos haciendo Pero todo lo demás Es el complemento Que hacemos Que nuestro trabajo Sea realmente bonito Que sea realmente digno De todo lo que estamos haciendo Así es efectivamente Si como le dice Freddy Si ustedes tienen Algunas herramientas De cierre de venta Sí con mucho gusto Nosotros se los podemos proporcionar Incluso si ustedes Las preguntan con las chicas Que son súper profesional Las niñas de reservaciones De grupos Todas ellas Oye Tengo esta duda Ella se contacta con nosotros Y con mucho gusto Les podemos dar Desde videos La mejor información Folletería Lo que sea Son herramientas de venta Para cierre Adelante Siempre cuenten con ese apoyo Oye Ceci Y así rapidísimo Antes de irnos ya Este El tema de las dudas En Sheraton ¿Cómo se ha funcionado? ¿Cómo ha trabajado En estos últimos tiempos? Muy bien Déjenme decirles Que aún en época de pandemia Porque lo tengo que decir O sea En el año pasado Que fue así fuerte En 2019 Se desbarató todo Porque todo se canceló Y lo pasaron a 2020 ¿Estamos de acuerdo? Y muchas bodas Sí se movieron ¿Verdad? Muchas bodas Adelantaron la luna de miel Pero la boda La pospusión Las que a ninguno pasaran No, si muchas bodas No se cancelaron Se pospusieron Para lo que fuera El siguiente año 2020 Nosotros en 2020 Con las restricciones Que tuvimos Y cuidando Porque siempre En el hotel Debo decirlo Como Sheraton En Bogamilía Siempre fueron Muy respetuosos De las acciones Y de todas Las participaciones Como teníamos Que trabajar ¿De acuerdo? Como lo dictaban Las autoridades Siempre respetamos eso Y nosotros Tuvimos bodas Perdón Desde 15 Hasta 50 personas Aquellos bodones De 250 Se hacían de 50 personas Aunque tuvieran Los alonsotes ¿Verdad? Todo No importa Siempre fueron pequeños Fueron un máximo Como de 50 personas Y tuvimos 2020 Te lo tengo que decir Este Muy 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 lleno de bodas La verdad La gente Si continuó Con su vida Que es importante Que es lo que les he dicho Pero cuidándose Ya no hicieron Su boda De 200 personas Simplemente hicieron Una boda Que tenía 50 personas Nada más Y la pasaron Muy bien Y hubo fiestita Sin tanta música Porque también Hubo baile Nada de eso Pero si era la cena El brindis Etcétera Y nos fue muy bien Por eso les digo Que en Sheraton Bogamilía Somos muy profesionales ¿Sí? Nos caracterizan Las bodas también ¿Sí? Y tenemos pues ya La chica que las maneja Que le voy a hacer publicidad A Geraldine Becerra Ella se encuentra en sede Es una chica Que tiene Creo que 8 o 9 años Dentro del hotel Manejando bodas Perfectamente Muy bien Pues ya saben Si quieren tener El profesionalismo Realmente En una boda En toda la organización En sobre todas Las locaciones Que tiene el hotel Realmente Sheraton Bogamilés Es una excelente opción Y nuevamente Les recuerdo Que a través de Viajo México Por cierto Ceci ¿Te gustó nuestra posada? La semana pasada Qué bonita posada La verdad me encantó Toda la concurrencia De nuestros amigos Agentes de viajes Y realmente Me fascina Otra vez Volviendo al tema De nuestros amigos Cómo participan Y cómo siguen Lo que hacemos en Viajo México Claro que sí Fue una celebración Muy entre amigos Vamos a llamar De alguna forma Muy cómoda Estuvimos celebrando Porque eso era Hacer tener fiestita Etcétera Pero yo también fui invitada Tuve el honor de estar ahí Y la verdad Compartimos momentos muy gratos Súper padre El bailongo Por supuesto La saludcita también Porque no La verdad La pedida de posada La pedida posada Todos derreamos Porque ay no Si se canta medio chistoso Qué bueno que hacemos ventas Porque qué bueno Que no vendemos la voz ¿Verdad? Pero bueno La verdad es que Muy cómodo Insisto Nos la pasamos padrísimo Una convivencia Una celebración Exactamente Porque es eso Celebrar ¿Sí? Y pues también fue como De agradecimiento Como tú siempre lo manejas Que a mí eso me encanta Que eres una persona Muy agradecida Y pues esos Los agradecimientos Vuelven en bendiciones ¿De acuerdo? Pues nuevamente les agradezco Les agradezco a nuestros amigos Que nos acompañaron en la posada Los que no pudieron ir También les agradecemos Que están aquí viéndonos Y que seguimos juntos Y pues así que crees Ya se nos terminó el programa ¿Ya? Realmente Pero todavía no me terminé En el coma Bueno pues vamos a A hacer Este El vinilis Por nuestros amigos Deseándoles realmente Que mañana Que es 24 de diciembre Tengan una noche buena Encantadora Divina En unión familiar El 25 La pasen increíble Y de verdad Nuestros mejores deseos siempre Sí, así es Por eso Por la salud Por los amigos Y por la familia Salud Salud por eso Salud Amigos Salud por ustedes Amigos Y gracias por estar aquí Con nosotros En Viajo México Todo con medida chicos Nada con exceso Feliz Navidad Bye 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 Bye